¿Qué sangre trae la vena pulmonar a su corazón? Muy bien, la sangre arterial, la sangre oxigenada. Aquí tengo oxígeno en los dientes. Pasa de aurícula a ventrículo izquierdo y se va por la arteria horta, todos los tejidos. Todos los tejidos usan esa sangre y ¿por qué no? Cambian el oxígeno por CO2, ¿verdad? Sangre venosa, ahora se lo arroja a su lado. Pasa de aurícula a ventrículo derecho y luego se va por la arteria pulmonar a los pulmones para que ellos hagan hematopsis y cambien el CO2 por oxígeno, ¿verdad? Ya, listo. ¿Te acuerdas qué válvulas existen entre aurícula y ventrículo? Bicúspide y tricúspide. Muy bien, bicúspide y tricúspide. ¿Dónde está la bicúspide? En la izquierda. En la izquierda, válvula, bicúspide. Y acá la tricúspide es el ámbito. Vamos a representarlas como si estuvieran abiertas así. ¿Te acuerdas qué válvulas están acá al inicio de las arterias? Las que tienen forma de media luna, ¿sí? Válvulas sigmoideas o semilunares. Yo te dije, ¿quiénes se cierran en el primer ruido cardíaco? Válvulas bicúspide y tricúspide o aurículas ventriculares. ¿Quiénes se cierran en el segundo sismoidea, verdad? Eso no va a servir para el ciclo cardíaco. Todo lo que hemos visto acá. Veamos. Si la sangre cae de las venas a las aurículas y estas válvulas se encuentran abiertas, ¿qué va a pasar con la sangre? ¿A dónde se va a ir? A los ventrículos. Y los ventrículos van a empezar a llenarse. Se llenan los ventrículos. ¿Qué cantidad de ventrículos se llena? El 70% de cada ventrículo. O sea, ¿qué porcentaje de ventrículos falta llenarse? A cada ventrículo le falta llenarse en un 30%. O sea, todos se han llenado en el 70%. Los dos ventrículos, un 70%. Y aquí no se gastó nada de energía. Porque la sangre está cayendo por algo pasivo nada más. Nadie ha trabajado acá. Está cayendo. Se ha llenado el 70%. ¿Aquí empieza el ciclo cardíaco? No. El ciclo cardíaco, vamos a verlo acá. Ya sabes. ¿Cómo viene esto? Para que los ventrículos se llenen, estas válvulas tienen que estar cerradas o abiertas. Cerradas porque no se va por las arterias, ¿no? ¿Y estas cómo están? Abiertas para que la sangre caiga a los ventrículos, ¿no? De aurícula a ventrículo. ¿Dónde empieza el ciclo cardíaco? Empezó aquí, vamos a verlo. En una sístole. ¿Qué cosa era sístole? Contracción. Sístole auricular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa será sístole auricular? ¿Quiénes se van a contraer? Las aurículas. Por eso que están aquí. ¿Has visto? Todos hundidos, ¿no? ¿Por qué? Porque se han contraído. Están en contracción las aurículas. ¿Ya? Habíamos visto que esto estaba cerrado, ¿no? ¿Quiénes estaban cerradas? Las válvulas. Sigmoideas. Y eso permitió que se llenen, ¿qué porcentaje de los ventrículos? 70%. 70%. ¿Ya? Muy bien. 70% de los ventrículos. Faltaba llenarse solamente el 30%, ¿no? Ya. Listo. Las aurículas, cuando se contraen, ellas expulsan la sangre que tenían en su interior hacia los ventrículos, porque ahí todavía queda un poco de sangre en las aurículas. Por eso que ellas se contraen. Si yo tengo una botella y la contraigo, el agua que está ahí sale, ¿no? Sí. Esto se ha contraído y la sangre está cayendo. ¿Cómo estaban estas válvulas? Abiertas, ¿no? Sí. Y como se han contraído los ventrículos, porque hay las aurículas, la sangre cae y se está llenando, ¿qué porcentaje de los ventrículos faltaba llenarse? 30%. 30%. Y eso es lo que ocurre en la sístole auricular. Se va a llenar el 30% de los ventrículos, porque eso nada más faltaba llenarse, señor. El 70% ya estaba lleno. Listo. Entonces, eso es la sístole auricular. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Se da el llenado, ¿qué? Claro. Se llenan los ventrículos, ¿no? Los ventrículos. ¿Qué porcentaje faltaba llenarse? 30%. 30% de los ventrículos, ¿no? Porque el 70% ya estaba lleno. ¿Ya? Listo. Este es la sístole auricular, lo principal que ocurre aquí. Se tiene que llenar al 100%. ¿Ya? Ya están entonces en contracción nuestras aurículas. ¿Y qué ocurre? Los ventrículos ahora están llenos, ¿no? Están en un 100% ahora llenos. Porque ya las aurículas, al contraerse, han llenado en un 100% a los ventrículos. ¿Ya? ¿Y qué ocurre si tú presionas los ventrículos? ¿Qué ocurre si se presionan los ventrículos y se contraen los ventrículos? ¿Ya? Estas válvulas están cerradas, ¿no? Están cerradas. ¿No? Las válvulas simoideas hemos dicho, ¿verdad? Sí. Cerradas. Los ventrículos en un 100% ahora llenos. Ya que eso tiene donde en el asístole auricular, ¿no? Y ahí viene. Y ahora, si los ventrículos se contraen, la sangre se ve para arriba, ¿ya no? ¿Por qué esto está cerrado, ¿ya no? Para que la sangre no se regrese, porque la sangre nunca regresa de donde vino. Siempre avanza y avanza. Nuestra sangre no es retrógrada. ¿Quiénes se van a cerrar? Bicúspide y bicúspide, ¿ya no? La que tiene dos membranas y la que tiene tres membranas ocúspide, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Aquí está ocurriendo una sístole. Se le dice la sístole ventricular. La sístole ventricular. ¿Qué significa la sístole ventricular? Contracción de los ventrículos. ¿Ya? ¿Y cómo empieza? ¿Quiénes han cerrado ahí? Las válvulas. ¿Qué válvulas son? Bicúspide. Claro, muy bien. Entonces, en la sístole ventricular, lo que ocurre es esto. ¿Cómo se llama esta primera fase? A esto se le llama, ¿cómo? Contracción. Porque sí son en contracción, ¿sí o no? Contracción isovolumétrica. Isovolumétrica. ¿Qué significa iso? Claro, ¿no? Igual, también, ¿no? Lo mismo. Isovolumétrica. Veamos qué ocurre en la contracción isovolumétrica. ¿Quiénes han cerrado? Eso es lo que pasa ahí, ¿no? Se cierran las válvulas bicúspide y tricúspide. ¿Cómo se le llaman ambas? Las válvulas aurículo-ventriculares. Bicúspide y tricúspide. Y yo te dije, cuando se cierran las válvulas bicúspide y tricúspide, ¿qué cosa se dan? Se cierran a la vez. ¿Qué pasaba? El primer ruido cardíaco. Perfecto. Por eso que en la contracción isovolumétrica, lo que va a ocurrir ahí es que cuando se cierran esas válvulas, se da el primer ruido cardíaco. Entonces ocurre el primer ruido cardíaco. ¿Verdad? Listo. El primer ruido cardíaco. Eso es lo importante en la llamada contracción isovolumétrica. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes están ingresando presión en los ventrículos o no? Pero como esto está cerrado y esto también, la sangre no tiene cómo salir. Y los ventrículos crean y crean más presión. ¿Y a quiénes van a ceder? Las válvulas y moldean. Estas válvulas siguen cerradas, bicúspide y tricúspide. Y con tanta presión de los ventrículos, se logra la contracción. ¿Y qué va a pasar con la sangre que estaba aquí adentro? Si se abre la válvula sigmoidea, ¿en qué le pasa a la sangre? Comienza a salir, ¿cierto? Por donde sale, por las arterias, ¿verdad? ¿Quiénes han abierto para que la sangre salga de los ventrículos? Las válvulas sigmoideas. Las válvulas sigmoideas. ¿Y qué está saliendo de los ventrículos? Sangre. ¿Hacia dónde se van? Hacia las arterias. ¿Cómo se llama este proceso? A este proceso se le llama ejección, salida o expulsión de la sangre. ¿Hacia dónde? Hacia las arterias. Y para eso, ¿quiénes han abierto? Las válvulas sigmoideas. Es el periodo de expulsión. Se va a expulsar la sangre, ¿o no? En la expulsión, ¿qué ocurre? Estamos viendo, ¿se abren quiénes? Muy bien. Se abren las válvulas sigmoideas. ¿Y por qué se abren las válvulas sigmoideas? ¿Qué fue mayor? ¿La presión de quién sobre quién? La presión de los ventrículos, ¿sobre quién fue mayor? La presión de las arterias, ¿no? Entonces, la presión de los ventrículos ha sido mayor a la presión de las arterias, ¿no? Ha sido mayor y por eso que las válvulas sigmoideas se dieron y se abrieron. Y eso originó que la sangre salga, ¿no? Sale la sangre y toda la sangre tiene que salir. Va saliendo poco a poco mientras el ventrículo sigue en contracción. Y sigue saliendo y saliendo la sangre. Los ventrículos tienen que quedar vacíos, ¿ya? Tienen que expulsar toda la sangre posible de ellos. Y se va la sangre. Eso es la sístole ventricular, ¿ya? El tiempo ahorita vamos a sumarle lo que hemos dicho. Tercera etapa. En la tercera etapa se le llama diástole. ¿Te acuerdas que era diástole? Relajación. Diástole general. ¿Qué ocurre en esta diástole general? La sangre de los ventrículos ya no hay porque se salieron, ¿no? Todos salieron. Y la sangre entonces ahora ha llenado las arterias que se van. Están los pulmones y toda esta sangre se van a los tejidos, ¿no? Y las aurículas y ventrículos recuperan su forma. Si tú tienes una botella, la presionas y recuperas su forma. Para recuperar su forma tiene que tener un tipo de succión, ¿no? Igual acá. Ellos tienen un tipo de succión, pero no les conviene succionar esta sangre, ¿no? Si no, la que viene de allá. Y para que no se regrese la sangre, ¿quiénes se cierran ahora? Las válvulas sismoideas, ¿no? Se cierran estas válvulas sismoideas y la sangre ya no se va a regresar a los ventrículos, ¿no? Ya no se regresa. ¿Cómo se le llama esto? A esto, ¿cómo se le llama? Ahora esto se le llama relajación. ¿A qué ha ocurrido? Una relajación isovolumétrica. Relajación isovolumétrica. Listo. ¿Qué ha pasado en la relajación isovolumétrica? ¿Quiénes se han cerrado? Muy bien. En la relajación isovolumétrica se cierran las válvulas sismoideas. Y tú que ya sabes, ¿qué ocurre cuando se cierran las válvulas sismoideas? Ambas a la vez. El segundo ruido cardíaco. Se cierran las válvulas sismoideas y se realiza el segundo ruido cardíaco, ¿no? Muy bien. Perfecto. Se realiza el segundo ruido cardíaco. Perfecto. Listo. ¿Qué más? El sístole general. Otra etapa de la sístole general ocurre aquí. El llamado llenado. ¿Llenado qué? El llenado ventricular. ¿Cómo que llenado ventricular? ¿Quiénes están cerradas? Las válvulas sismoideas se cierran. Están cerradas, ¿no? Ya están cerradas en el segundo ruido cardíaco, ¿sí o no? ¿Para qué se cerraron? Para que la sangre no se regrese, ¿sí o no? Muy bien. Están cerradas entonces. Y la sangre se fue a los pulmones y la sangre se fue a los tejidos, ¿no? Pero cuando estas válvulas se cierran, esta de acá se abre. Era la bicúspide y tricúspide, ¿sí o no? Y si ellas se abren, hemos dicho que han hecho un tipo de succión para recuperar su forma aurícula y ventrícula, ¿sí o no? Que van a sucionar la sangre que viene de ambos lados, de las venas cavas y de la vena pulmonar. O sea, va a caer sangre. Y como esto está abierto, se va a llenar el ventrículo, ¿sí o no? ¿Y te acuerdas qué porcentaje del ventrículo se llena? 70% ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esto es de forma pasiva nada más, ¿no? Un llenado pasivo. Perfecto. Se llena el 70%. Y si tú recuerdas, ¿a dónde nos lleva esto? Hemos dicho que se llena el 70% de los ventrículos, ¿sí o no? ¿Dónde nos lleva esto? Así nos lleva nuestro camarógrafo, está atento. Rápidamente, ¿dónde empezamos? Dónde se llena el 70%, ¿sí o no? Y esto nos regresa. Está atento. Ah, sí, está atento, está atento, está atento. Ya, muy bien, 70%. ¿Y qué se va a hacer? Se repite otra vez el ciclo cardíaco, ¿sí o no? Porque empieza la sístole auricular, se contraen las aurículas para llegar al 100%, ¿sí o no? Y se repite todo otra vez. Entonces, repitamos. Se llenó el 70%. ¿Por qué? Porque las válvulas de discupio y de discupio están abiertas, ¿sí o no? ¿Ya? Y las simodías cerradas. Empieza el ciclo cardíaco con la sístole auricular. ¿Qué ocurre ahí? Las aurículas sufren contracción, ¿sí o no? Y eso hace que se llene el 100% de los ventrículos. ¿Pero qué porcentaje faltaba llenarse? 30. 30% nada más, ¿no? Una vez lleno ya el 100%, empieza la segunda etapa, la sístole ventricular. Los ventrículos hacen presión, pero como estas están cerradas, para que la sangre no se regrese a las aurículas, ¿quiénes se cierran? Válvula, bicupe, tricupe, ¿sí o no? Y eso que ocasiona el primer ruido cardíaco, ¿verdad? Tanta es la presión que tienen los ventrículos porque están en contracción, y esa presión es mayor a quién? A la presión de las arterias, ¿no? Y sus válvulas, cinco ideas, se abren. Y eso que logra que la sangre que estaba en los ventrículos se vaya, ¿sí o no? Y las arterias se llenen, ¿verdad? Los ventrículos se contraen hasta quedarse vacíos. Y una vez que quedan vacíos, recuperan su forma. Pero para que la sangre no se regrese, ¿quiénes se cierran? Las válvulas sigmoideas. Y ahí, ¿qué ocurre? El segundo ruido cardíaco, en la relajación isovolumétrica, ¿sí o no? ¿Dónde acaba la diástole general? En el llenado ventricular. ¿Qué pasa en el llenado ventricular? Estas están cerradas, pero ¿cómo están las válvulas bicupe y tricupe? Estas están cerradas, abiertas. Y eso logra que la sangre caiga, ¿a dónde? A los ventrículos, ¿verdad? Muy bien, y esto hemos dicho, ¿nos regresa a dónde? ¿A dónde, recuerda? ¡A dónde, a dónde! Está atento, está atento el camarógrafo, ¿eh? Está atento, está atento. ¿Cuánto dura la sístole auricular? Esto dura 0.1 segundos, o sea, la décima parte de un segundo, 0.1 segundos, ¿ya? La décima parte de un segundo. ¿Cuánto dura la sístole ventricular? Esto dura 0.3 segundos, ¿ya? Y la diástole general, lo que preguntó su compañero, esto dura 0.4 segundos. ¿Cuánto suma todo? 0.8 segundos, por eso que dice allá, el circo cardíaco dura entonces 0.8 segundos. ¿Tú sabes cuánto volumen o cuántos mililitros de sangre hay cuando los ventrículos están llenos o no? Aquí existen 70 mililitros de sangre, o sea, estos 70 mililitros tienen que salir, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y cuántas veces late esa por cada palpitar en tu corazón? ¿Cuántas veces palpita tu corazón en un minuto, te acuerdas? Entre 60 a 80, ¿no? Por eso que los libros ponen en promedio 70, 75, ¿sí o no? Si tú tienes 70 mililitros de sangre botando de tus ventrículos cada latido, y en un minuto tu corazón, supongamos, late 75 veces, ¿cuánto suma esto si lo multiplicas? Mejor dicho, 70 por 75. ¿Sabí o no? Sí, sí o no. 5.250 mililitros por cada minuto, ¿sí o no? Por cada minuto, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso ha sido tu latido, señor. En un minuto tu corazón late 75 veces, y 75 veces estás expulsando 70 mililitros. ¿Y cuánto equivale a estos litros? 5.250. Un poco más de 5 litros, ¿ya o no? ¿Te acuerdas cuánta sangre tiene el hombre en promedio? 5 a 6 litros. Por eso que equivalen a eso. Este es el gasto cardíaco. Que quiere decir que la sangre que está en tu oreja, se demora un minuto en ir y regresar en tu oreja, en volver a tu oreja, circular. ¿Ya? Todo ello. Y este es el ciclo cardíaco. Sí, es fácil, ¿sí o no? ¿Cómo empezaba todo? Aquí. 70%. ¿Qué ocurría? Contracción de las aurículas, ¿eh? Sístole auricular. ¿Verdad? Se llenó el 100%. Para que no se regrese la sangre, se cierran válvula bicúlpide y tricúlpide, ¿sí o no? Se llenó el 100% y sigue la contracción. Tante la presión de los ventrículos y vence las arterias. Se abre su válvula sin moedas y se da el vaciado, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien, en la expulsión de la sangre de los ventrículos. Tienen que quedarse vacíos. Y una vez que quedan vacíos, vuelven a su forma en la relajación, ¿verdad? Isovolumétrica. Y se cierran las válvulas sin moedas para que no se regresen a los ventrículos. Y ahí que ocurre el segundo abrigo cardíaco. Y todo esto termina en el llenado ventricular en un 70%, ¿no? Y ya se vuelve donde uno regresa, ¿sí o no? Y al revés se rectifica el circuito, ¿ya? Ese es el ciclo cardíaco y es totalmente fácil, como está viendo ahí. Ahora veamos la circulación del hombre, circulación sanguínea. Habíamos dicho que en el hombre la circulación es doble, completa y cerrada, ¿sí o no? ¿Por qué era doble? Porque tú tenías circulación mayor y circulación menor. ¿Con qué otro nombre se le llama tu circulación menor? A mí se le llama circulación pulmonar. Otro libro le dicen circulación de la hematosis. ¿Por qué hematosis? Porque eso es lo que se realiza principalmente en esta circulación. ¿Por qué le dicen menor? Porque la sangre circula por menor, un menor circuito. ¿Por qué pulmonar? Porque trabaja corazón y pulmones. ¿Ya? Si te das cuenta aquí, ¿quién están? Corazón y pulmones nada más, ¿sí o no? Esa es la circulación menor. Trabaja corazón y pulmones. Y empezamos. Corazón. ¿Dónde empieza en el corazón? ¿Qué cavidad es esta? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Entonces, ahí empieza la circulación menor. En el ventrículo derecho. ¿Quién sale del ventrículo derecho? Arteria. ¿Qué arterias están? Pulmonar. Entonces, continúa la arteria pulmonar. ¿A dónde se va la arteria pulmonar? A los pulmones, ¿verdad? Entonces, se va a los pulmones. ¿Qué tienen los pulmones? Los pulmones tienen alveolos, ¿verdad? Tienen alveolos. Muy bien. Listo. Y los pulmones, una vez que hacen la hematosis, ¿se acuerdan que sangre está enviando aquí el ventrículo derecho? ¿Sangre venosa o sangre arterial? Venosa. Venosa, la que es rica en CO2, ¿verdad? Listo. Y hemos dicho que ese CO2 tiene que salir del organismo, ¿cierto? ¿Qué hacen los pulmones? Expulsan ese CO2. ¿Y por qué lo cambian? Por oxígeno. Es el hematósico. ¿Y cómo se llama la sangre rica en oxígeno? Arterial. Entonces, ¿qué se ha dado en la circulación menor? Se ha cambiado la sangre venosa por sangre arterial. Eso es lo principal que ocurre en la circulación menor. ¿Ya? Y ahora, hay sangre arterial. ¿Quién envía la sangre arterial de los pulmones al corazón? La pulmonar. La vena pulmonar. Muy bien. Entonces, los alveolos siguen ahora la vena pulmonar, ¿no? ¿Te acuerdas cuántas tenemos? 4, ¿cierto? ¿Ya? Y esa vena pulmonar, ¿a dónde se mete? ¿A dónde llega? ¿Qué cabida es esta? Aurícula izquierda. Y ahí termina entonces la circulación menor. ¿Qué te preguntan en el examen? ¿Dónde empieza la circulación mayor? ¿Dónde termina? ¿Qué vasos sanguíneos participan en la circulación menor? Vena pulmonar y arteria pulmonar. Y vena pulmonar. Esa es circulación menor. Fácil, ¿no? Hay que saber dónde empieza, dónde termina. Y qué vasos participan. ¿Y qué se realiza haciendo? Intercambio de sangre venosa por sangre arterial. ¿Ya? Fácil. Y ahora, circulación mayor. ¿Ya? Si te das cuenta, en la circulación menor, ¿quién participó? Corazón y pulmones. En la circulación mayor, ¿quién está acá? Corazón y todos los... Tejidos, ¿verdad? Todos los tejidos. ¿Ya? Circulación mayor. A la circulación mayor también se le llama circulación nutricional. Algunos libros le dicen circulación sistémica o sistemática. ¿Por qué la sangre se va a todos los sistemas y aparatos? ¿Para qué? Para nutrirlos. Porque hemos dicho que la sangre arterial es rica en oxígeno y nutrientes, ¿ya no? ¿Verdad? Listo. Del corazón a los tejidos. Esto sale del corazón. ¿Qué cavidad es esta? Ventrículo izquierdo. ¿Quién sale del ventrículo izquierdo? La arteria. La arteria aorta. Muy bien. Entonces, ¿dónde empezó la circulación mayor? En el ventrículo izquierdo. ¿Quién sale de él? La arteria aorta, ¿verdad? ¿A dónde se va la arteria aorta? A todos los... Tejidos. Muy bien. ¿Con qué sangre se va la arteria aorta? Sangre arterial, ¿sí o no? ¿Y por qué hay sangre arterial ahí? Porque cayó aquí y se va la sangre arterial y se va el ventrículo, ¿no? Y entonces de aquí sale sangre arterial y se va a todos los tejidos. Todos los tejidos usan la sangre arterial, respiran, se nutren. ¿Y por qué cambian el oxígeno? Por CO2. Ahora, ¿qué ha pasado? Tu sangre arterial se ha cambiado por sangre venosa, ¿sí o no? Y esa sangre venosa se envía a dónde? Entonces, ¿quiénes llevan la sangre venosa de todos los tejidos de tu cuerpo al corazón? La vena cava superior y la vena cava inferior. O sea, las dos venas cava están llevando esa sangre venosa, ¿verdad? De todos los tejidos al corazón. Muy bien. Y entonces, ¿así se da el arterio aorta? ¿A dónde se fue esta? A todos los tejidos. Los tejidos, ¿a qué vasos sanguíneos se enviaron? ¿Cómo son estos dos? Muy bien, las venas cava. Perfecto. ¿Y las venas cava, a dónde llegan? A la aurícula derecha. Perfecto. Esta cavidad es la aurícula derecha. Y entonces, ahí acaba la circulación mayor. Es fácil, ¿sí o no? Y te das cuenta de algo. Si empieza en el derecho, termina en el izquierdo. Si empieza en el izquierdo, termina en el derecho, ¿sí o no? Y siempre hemos dicho, ¿de dónde es? ¿Quién sale del corazón? Las arterias, ¿sí o no? Por eso que siempre deben pensar en los ventrículos, porque de ahí salen. ¿Ya? Si empieza en el ventrículo derecho, termina en la aurícula izquierda. Empieza en el ventrículo izquierdo, termina en la aurícula derecha. ¿Dónde empieza la circulación mayor? ¿Dónde termina la circulación mayor? ¿Qué vasos sanguíneos participan? Arteria, aorta y venas cava. ¿Qué se ha dado con la oxigenación y nutrición de los tejidos? Que se ha intercambiado sangre arterial por sangre venosa, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y qué pasaba aquí en la circulación menor? Se intercambió la sangre venosa por sangre arterial. Lo opuesto, lo demás, ¿sí o no? Lo opuesto. Y esa circulación es fácil, solo que la mayoría de dibujos está todo mezclado, sino mayor y menor, todo mezclado. ¿Ya? En sí, esto es fácil. ¿Ya? Es muy fácil la circulación. ¿Ya? Listo. ¿Cómo es la circulación del hombre? Hemos dicho, cerrada, doble, completa, ¿verdad? Cerrada, doble, completa. Y en sí, entonces, ahora tú ya sabes perfectamente cómo es tu ciclo cardíaco y cómo es tu circulación mayor y menor. Pero más fácil no creo que encuentren, ¿ya? Porque así generalmente no estamos. Y qué bueno que lo entiendan. Y vamos a ser subseparáticos. ¿Ya? Ahí vamos a interpartir sus separatistas. Y es una explicación que es para ustedes. Porque así no encuentres en otro lugar. Es difícil. ¿Tú que has en internet? No hay. Solo invitables. ¿Ya? No hay. No hay. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿sabas de tu camarada? ¿Estaba atento? ¿Estaba atento el camarada? No. Las circulaciones. ¿Ya? 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 ¿Ya?